¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de Freiren. Como siempre, cuando no yo, tardando prácticamente un mes entre capítulos, pero bueno, entre el laburo y otro tipo de cosas en conjunto a el estreno de la nueva temporada de animes en emisión, sinceramente no encontré un rato para hacer Freiren. Así que voy a ver si, no digo ponerme el día, porque no creo que me dé el tiempo para eso, pero si entre hoy y próximos días puedo, aunque sea, grabar dos o tres capítulos para ir teniendo. Así que, bueno, veamos cómo sigue la cosa, gente. Aura ya está fuera del asunto, lo cual, no voy a mentir, sigue siendo desde mi perspectiva una lástima, porque, no sé, algo de su diseño del personaje, actitud tan, como decirlo, altanera, pero elegante y casual, no sé, me gustó bastante y es una lástima, no voy a mentir. Es el tipo de personaje que, igualmente teniendo en cuenta los flashbacks que nos mostraron y cómo Freiren cero misericordia con los demonios, era literalmente imposible. Y hubiera sido también un error de que Freiren la deje viva. Pero sigue siendo la punta lástima. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa. Sinceramente, no sé. Como verán, no he vuelto a ver los previos capítulos, pero en general me acuerdo lo sucedido, así que no es como si, por no haber visto ningún capítulo en un mes, no me acordara nada. Así que, bueno, veamos cómo sigue la cosa, gente. Como siempre, si alguno quiere apoyar el canal, puede hacerlo a través de las membresías, uniéndose con ese paso a paso que dice ahí, o bien, con el botón que dice gracias debajo del video para dejar una donación normal. Sin obligaciones, quien quiera y pueda, pero sepa que están ayudando mucho al canal y a mí. Estamos empezando, gente. Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Un nuevo día. Es justo después, ¿no? Imagino. Sí. No quedó nada de aura para colmo. Otra que el ítem en cuestión. Tiene pinta de malniana esperanzadora, pacífica. Pero yo no la siento así. Podemos llamar derrotar... Fue masacre unilateral. Bueno. Tiempo sin escuchar este opening, por cierto. Bueno, ¿dónde vamos desde acá? Bueno, tenemos el objetivo de llegar a ese lugar para poder hablar con las almas de Himmel y, bueno, el resto de ser posible también, ¿no? Pero bueno, veamos qué onda realmente. Esperante. Vale. Vale. Gracias. Bueno. ¿Quedaba algo dentro de las armaduras a esta altura en forma de cuerpo o son las armaduras nomás con los pendientes particulares? ¡Ah, mosquito! ¿Cuánto tiempo vas a estar para enterrar? Sobre todo, particularmente, cada uno. ¿Es el hijo, imagino? Ok. Momento conmovedor. O yo soy fácil de conmover, que es otra cosa. O sea, gran dirección musical y visual, gente. Como siempre. Claro, dentro de las medidas de lo posible, teniendo en cuenta la situación en la que estaban. Ok, este es real, podríamos decir. Si ella está de acuerdo con eso, ¿por qué no? No, 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 no. … como se va volviendo pequeña ya terminaste porque iba con el hacha como listo para y obvio en 50, 60 años tuvo que haber alguna reforma ¿no? oh man quedó ahí bien, bien y es el tipo de situación que Frieden prefería no ver porque ya no sé no es muy fiestera ¿no? si vamos al caso alta hamburguesa la que estaba comiendo Frieden por un segundo la vi oh oh que vibras de los insert songs de Frieden de Babilonia que lindo tema que vibra tan nostálgica y a la vez tristemente heroica que tiene este tema y esta toma con las espadas oh va con la vibra perfectamente archer estaría orgulloso es como si hubiera estado esperándolo por ahí cerca ajá y Frieden no cumple dichos requisitos oh no existía tal cosa en ese entonces oh oh pero no nos sirve si es de tercero jajajajajajajaja para tu frecuencia para ellas como si hubiera sido hace cinco años No sé, cinco meses Oh, huele a Próximo arco Oh, como sé que se pronuncia eso Y para ir caminando Olvídate Estos paisajes tan otoñales No sé, me dieron vibra de Yuru Camp A todo esto se viene La tercera temporada, ¿no? Ah, me agarró frío No tenía frío, pero me quedé quietito Así, grabando y El aire se puso frío Oh No particularmente Un ataque o algo Sino el frío picante del lugar No tenemos alguna magia Para leer calentitos ahí Tipo No sé Oh, ya me olvidé Oh, ya me olvidé Que eran 28 años Recién Ven qué poca resistencia que tenés No, no tienen alguna especie de barrera Con la que se puedan mover en conjunto Para que por lo menos el viento y la nieve Pero les caigan encima Estaría bueno algo así No hay barreras móviles No hay barreras móviles Sí Estamos dando vueltas en círculos No, por favor Cuando te vas desviando sin querer Realmente Sobre todo en un terreno tan... Oh Oh, la musicalización Me encanta ¿Están Spice and Wolf? No sé ¿Qué coño está haciendo quien esté adentro? Entrenando Ok Oh, está tratando de no cagarse de frío Cerramos la puerta Por favor Por favor Oh Que era el chiste Gracias No hay otro Supongo Está intentando mantener El calor encima Oh, bueno Sí Vimos tus orejas Pero no 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 reparé en ello Chivo jesís Chivo jesís O es un cabeza de músculo No Básicamente Bueno Acérquenlo al fuego Ven ¿Ven dónde quedó tu resistencia Como guerrero? Oh, Dios No No, no, no No cruces para ese lado Por favor No sé En golpe de frío Te pegó feo Oh, shit Bueno Había que calentar tu cuerpo Asumo De una u otra forma Pero esa es una forma Picante de despertar Está procesándolo todavía ¿Por qué no se quita el fuego Y fue? En No 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 Oh, oh shit, bueno. Oh, ¿nunca escuchaste el nombre? ¿Por el lugar en el que vivía? Oh, pobre Fern. Oh, la ambientación, gente, es perfecta. No podría pedir mejor en conjunto a cómo saturamos y desaturamos los colores. Oh. Ok Todos juntos Fuá, tanto tiempo O sea, no nos quedó otra Porque es imposible viajar Asumo Hum ¿Cuántos años tenés, Menzi, la decís? Si la llamas joven Ok, me gusta Esta toma de la diosa O así es como la ven Es triste a su forma Oh, duele escuchar este tipo de tema Pero no porque ellos sean elfos Sino en general No, 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 no ¿Qué es eso? Ok, alguien que hablaba de lo mismo y también, bueno, estaba en ese tipo de posición, ¿no? Bueno, uno es un monje, otro es un sacerdote. ¿Qué diferencia hay? No estoy seguro. Ok. Ok, interesante. Bueno, desde el punto de vista de ella, no mucho. Conmovedor y triste al mismo tiempo. ¡Oh! Pero estamos cuidando de su legado. Terminemos con estas vibras, por favor, porque soy muy fácil de hacer emocionar. Con algo bien dirigido y bien hecho. ¿Lo ves? Ya se me aguaron los ojos. Coño, solo hasta ahí te conocemos, men. ¿Qué desperdicio? Un solo capítulo, si bien pasó mucho tiempo realmente. El típico saludo, me encanta, sin mirar para atrás. Es bien simbólico, bien determinado. Bueno, gente. Espectacular capítulo, más que nada, el comienzo de un nuevo viaje y bueno, qué camino tomar. Una nueva cara que conocimos en el camino que no sé si volveremos a ver realmente teniendo en cuenta los términos en los que nos despedimos. Pero bueno, sentimental el capítulo, sentimental. En fin, gente. Nos estamos viendo la próxima con más. No olviden dejar un like. Es todo por ahora. Chau, chau.